Hoy estamos en el Festival de Málaga donde hemos acudido para poder hablar con el equipo de Eva y Nicole, la nueva serie original de A3 Media, que primero se verá en A3 Player y luego ya llegará Antena 3. Tengo a mi lado, como ya podéis ver, a Eva Buck y a Belén Rueda que interpretan a Eva y a Nicole, así que os quería preguntar quiénes son Eva y Nicole y cómo encajan en este mundo de la noche de la Marbella de los 80, que era como una España casi diferente al resto, un sitio diferente al resto del país. Es que yo lo he vivido, ¿eh? Perdóname. Bueno, la verdad es que es maravilla volver a un pasado en el que se supone que ya tienes la información y sabes lo que pasa, porque claro, el futuro no lo sabemos y el presente lo estamos viviendo, pero estar en Marbella y en una época tan… Ahora tenemos redes sociales, tenemos muchísima información que nos llega por muchos sitios en aquel entonces, ¿no? Entonces solamente nos llegaba aquello, aquellas noticias que salían en televisión y aquellas fotografías que salían en alguna revista. Entonces, de alguna manera yo por lo menos en mi imaginario tengo a personas como muy definidas, sin alma y yo creo que en Eva y Nicole hemos conseguido ponerle esa alma y entender a dos mujeres muy poderosas que en aquel entonces era tan difícil. En tu caso, a la hora de interpretar a Eva en ese mundo, ¿cómo es para ella llegar allí? Para Eva, bueno, llegar allí es verdad que estamos contando la realidad de la noche de Marbelli de aquella época, que yo acababa de nacer, con lo cual no la conocí, entonces me tuve que documentar bastante, pero bueno, luego me ceñía lo que había escrito en el guión y punto. Y ha sido pues súper divertido, porque es que pasaban unas cosas, yo he leído unas cosas que digo, ¿en serio esto ha pasado en España en los 80? O sea, estoy flipando, me encanta, ¿sabes? Y convertir, que gracias a Marbella se dé a conocer España, ¿sabes? De Marbella se convirtió en un referente mundial, como dice una de las frases de Nicole en la serie. Y bueno, y este personaje de Eva, pues ha sido, es una mujer de armas tomar, la verdad, porque tuvo una amistad con Nicole en el pasado, las cosas no pasaron, no acabaron bien entre ellas, sobre todo Nicole la traicionó y entonces, bueno, ella sufrió muchísimo después y decide llegar a Marbella para vendarse. Sobre esta idea de como dotar de humanidad o de tridimensionalidad, tanto a los personajes como al mundo en el que habitan, ¿contrastaba de alguna manera con la idea que se podía tener de lo que era Marbella en ese momento, que era como igual muy superficial o que era mucho lujo, pero que igual no había mucha profundidad? O sea, ¿os ha roto un poco la idea que se podía tener de lo que era esa Marbella? ¿Ya habéis podido construir personajes que son realmente profundos en un mundo que también lo es? Bueno, es que de otras maneras son mujeres que piensan que para llegar a donde han llegado tienen que hacer sus intrigas también, políticas, etc. Parece que si es por parte de una mujer y que además tiene que ir vestida en una determinada forma o que llama la atención o estar bella todo el tiempo, parece que le quitas valor a lo que ha conseguido. Y yo creo que es interesante también en esta serie ver que no solamente es esas fotos que salen. Es que yo, por ejemplo, nosotras vamos a unos Goya y yo no me levanto así, os lo prometo. O sea, yo por la mañana cuando me levanto, no me levanto así. O sea, eso lo hacemos una vez al año. Pero en el día a día, pues eres persona, tienes tus alegrías, tus tristezas, tus odios, tus amores y no es que sea dotarlos de eso. ¿Por qué han llegado hasta ahí? O sea, tú en la teatro porque una mujer en esa época, que era tan difícil que una mujer fuera empresaria, ha llegado donde ha llegado. De verdad que no ha llegado porque se ha puesto los pendientes más bonitos. Y en tu caso, para darle también la tridimensionalidad y que Eva no se diluya en el mundo del lujo, del brillo y que realmente se note ese choque que hay entre los dos personajes, ¿cómo ha sido meterte en ese mundo? Es que yo creo que aunque vivas en un mundo de lujo, de diamantes y de aparente superficialidad, todos somos seres humanos, todos sufrimos por lo mismo, todos vamos a sufrir por un desamor, todos vamos a sufrir si nuestro hijo se pone malo, todos unos llorando en un Mercedes y otros llorando en el metro, ¿sabes? Pero al final, el ser humano, tenemos los mismos sentimientos, con más medios o menos medios. Es verdad que, pues esa Marbella, pues había muchísimo dinero y de eso hay que contarlo también, hay que contar todos esos fiestones que se montaban, todos esos medios que había, todos esos joyones, pero eso no quita para que los personajes no sean humanos, son humanos y son súper humanos y sobre todo las mujeres en esa época que no tenían ni voz ni voto, pues te encuentras con dos súper empresarias, es como guau, ¿sabes? Aquí hay muchas cosas que contar. Y el hecho de que sean... Hay una frase que dice Nicole y que se la dice al alcalde en ese momento, le dice, esto tienes que cuidarlo porque el dinero que se hace en Marbella, se queda en Marbella. O sea, el dinero que viene de fuera, se queda aquí. Es otra forma también de hacer dinero y también, no solamente para ellos, sino para una ciudad y para una economía de un país que está empezando con el tema del turismo. El hecho de que sean esas dos mujeres tan poderosas que tienen esa influencia, incluso de llegar a influir en cómo funciona una ciudad, o sea, de que venga gente de fuera y que todo vaya hacia adelante, hace que tener esos dos personajes sea la serie más contemporánea. O sea, que el vista a día de hoy no se nos quedó como algo de paso en los 80 y ya está. O sea, el hecho de que sean Eva y Nicolás C, mira, es una historia que entronca con lo que tenemos hoy en día. Las cosas tienen las mismas ansiedades, los mismos deseos, las mismas faltas. Pues en un momento dado estás muy alto a nivel laboral, pero te sientes solo a nivel personal. Puedes haber estado toda una día trabajando para tener algo y lo puedes perder de un día para otro. Es decir, eso es una cosa muy actual y las cosas que van a ver son muy reconocibles. Y en un momento dado es verdad que la serie también a veces es muy divertida porque Nicol, que es una controladora, siempre quiere buscar la solución a un problema y es muy creativa y a veces está muy loca. Entonces es muy divertido. Y la serie, ya ha dicho Daniel, ha insistido mucho que hay personajes que pueden tener cierta similitud, que vosotras también a la hora de documentaros, pues os habréis fijado más o menos en Olivia y en Jean Regine. Pero más allá de que hubo personajes que puedan ser similares a aquello, ¿cómo se van a hacer los personajes vuestros? O sea, coger toda la información que podíais tener de la época y hacer a Eva y Nicol las vuestras. O sea, que no sean de nadie más, que no sean Olivia y Regine. No, no, pero si es que desde el principio, incluso en los guiones que nos han llegado, no tienen nada que ver con lo que era yo, porque lo he vivido ella, porque se ha documentado. Lo que quiero decir con esto es que es una época, es como si dices, no puedes hacer más películas del oeste porque estás haciendo a John Wayne. Para empezar, John Wayne no era una persona, era un actor que estaba haciendo el personaje que hacía. Quiero decir, que nos estamos trasladando a una época en la que ocurrían muchas cosas que en su momento tampoco se decían y que se está hablando de una manera general a través de nuestros personajes. Y en un momento en el que las series en prime time como que ya tienen un hueco muy reducido, yo creo que Antena 3 es de las pocas cadenas ya que dejan un momento para que sobre todo las españolas, como Entre Tierra, Salva, sí que han llegado a funcionar. ¿Qué atractivo creéis que tiene Eva y Nicole? Sobre todo para ese espacio que hoy en día es más inclemente porque seguimos mirando a las audiencias y ya creo que no se juzga igual una serie antes que como ahora. O sea, quiero decir que el hecho de que vaya al prime time como que exige igual un extra a Eva y Nicole de que tenga como otro atractivo más, de que la gente se siente a una hora a ver la serie, aparte de que se pueda ver en otros planes. Es una serie de un ritmo trepidante, no a nivel visual, pero sí que ocurren muchas cosas y cada capítulo termina de una forma que dices, no me lo puedo creer, quiero ver el siguiente. Quiero decir que de alguna manera sí que te engancha a decir, este día me lo guardo, el miércoles, el lunes, el día que sea, para volver a verlo al día siguiente. Se convierten casi como en compañeros que te están contando una historia. Para ti, Eva, que es como lo que dirías, Eva y Nicole, es esto y por esto hay que conocerla. Pues aparte de lo que ha dicho Belén, también creo que es que estamos hablando de una época de España que siendo español y estando la serie en prime time en una cadena española, al español le va a interesar saber qué pasaba en Marbella. O sea, ya si tú viviste esa época, si no pudiste vivirla o si eres más joven también quieres saber qué las historias de tus padres o si eres más mayor quieres... Entonces yo creo que va a interesar porque estamos contando unas cosas que pasaban en Marbella muy rocambolescas, muy divertidas, muy duras y también porque creo que hablamos de cosas que nos tocan a todos, que es el amor, que es la pasión, que es la familia, que es la deslealtad... Entonces son cosas que al final tocan a todo el mundo y creo que son las cosas que enganchan al espectador también. Muchísimas gracias a las dos, disfrutad hoy de la premiere y que vaya todo genial. Gracias. Gracias a los comentarios Gracias a las preguntas. Gracias a todos, nos vemos en el próximo understanding